Acompáñame viendo este video porque te voy a enseñar todos los secretos que tienes que saber para pintar tu MDF con aerosol. Hola mis amigos adictos a la carpintería, estamos hoy en otro video de tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna por un servidor, Domingo Freire. Y hoy les voy a hablar de algo bien interesante, porque resulta que durante esta semana, si te metiste en mi Instagram, que recuerda que me encuentras como arroba grupo creativo DF, he hecho junto a mi esposa unos lives bien interesantes con otros emprendedores y resulta que no me di cuenta y detrás de mí tenía estos cubos repisa que hice hace mucho tiempo para mi casa. Y muchos me preguntaron que esos cubos platerados que están muy bonitos, Domingo, que de qué son, tienen fórmica, son laminados, con que están cubiertos, los pintaste, los pintaste con spray, los pintaste con brocha. Y hoy les voy a dar algunos trucos sencillos para que logren un excelente acabado del mobiliario, que hagan con MDF, con madera o con el material que a ustedes más les guste. Y que decidan pintarlo finalmente con spray, con una lata de aerosol. Y que les va a quedar un acabado genial si siguen los pasos que yo les indicaré en este video. Pues aquí están estos cubos que hice para mi casa y que originalmente les confieso que eran de otro color. Y yo decidí, pues para darle ese toque que le gustara a mi esposa, que al fin y al cabo tengo que agradarle a ella, ¿verdad? Con todo lo que hago para la casa, darles un color un poco más moderno. Y para ello utilicé unas latas de aerosol, una pintura en spray que tenía de color plateado. Fíjate aquí de cerquita, espero que puedas ver que tiene un excelente acabado. Y hoy te voy a enseñar paso a paso cómo lograr un excelente acabado en los muebles que tú hagas, con simplemente la aplicación de pintura en spray. Que parece muy sencilla, pero a veces nos echa algunas bromas, como decimos aquí en Venezuela, que no nos queda tan bien. Pero eso simplemente suele suceder porque no seguimos los pasos o las técnicas adecuadas. Recuerda que en este video te voy a narrar acerca de mi experiencia, cómo lo hago yo. Esto tiene que tener muy en cuenta siempre que como cuando estás aplicando cualquier producto, lo ideal es que veas las instrucciones que te da cada fabricante. Porque aunque parecen iguales, a veces hay pequeñas diferencias que nos dan ese pequeño salto en que se vea mejor o peor lo que hicimos en nuestro mobiliario. Y el caso de la pintura es algo muy delicado, porque la aplicación, la forma como lo estoy aplicando, el tipo de producto, el tiempo de secado va a dar un severo cambio en mi acabado final. Y te invito a entrar a patreon.com slash domingofreire para adquirir tu membresía y ser un carpentry certificado que me ayude mes a mes a crear mejor material público para aquí, para el canal de YouTube y además tener acceso a material particularmente y exclusivamente creado para cada uno de los miembros. Recuerda, patreon.com slash domingofreire. Pintar con aerosol o con spray, como lo decimos en muchos de nuestros países de América Latina también, es una técnica que es muy utilizada por los grafiteros que pintan en las calles, por las personas que pintamos muebles como yo, y por las personas que deciden lograr un acabado muy similar al de la aplicación con pistola o con aerógrafo. Así que tenemos que tener en cuenta que va a ser muy similar la técnica que vamos a utilizar tanto con una lata de spray como con cualquiera de las dos anteriores que te mencioné. Primero que todo, tenemos que conocer las características del producto que vamos a utilizar, que es un producto, es una pintura que está dentro de una lata y que tiene además un aire o un gas comprimido que nos va a permitir rociar la pintura y aplicarla en capas muy delgadas, porque a través de la partecita que está arriba, el difusor, que es lo que apretamos para que salga nuestra pintura, va a salir un trazo, unas micro gotitas que pueden ser más o menos grandes dependiendo de la marca de spray que selecciones. Te recomiendo que tengas muy en cuenta que si quieres un trazo muy fino, muy delicado, pues digamos que los que utilizan, los que pintan en las calles, los grafitis, suelen ser una buena selección para eso. Pero requieres una mayor pericia, un mayor conocimiento de la técnica. ¿Por qué? Porque hay unas latas que tiran unas goticas como más gruesas y evitan que el difusor pueda taparse cuando estamos rociando, mientras que el trazo más fino permite que se vaya quedando en la boquilla del difusor más partículas de pintura que pueden taparlo. Eso lo podemos evitar de vez en cuando volteando la lata y soltando pintura hasta que salga solo aire, sin que salga pintura. Así estamos destapando nuestro difusor y es bueno hacerlo de vez en cuando cuando estamos aplicando la pintura. Pero en líneas generales suele ser un spray de aplicación gruesa, el que conseguimos en el mercado comúnmente. Y este simplemente nos va a permitir que la aplicación sea más fácil, pero tenemos que tener muy en cuenta el que podemos saturar demasiado porque las gotitas o micro gotitas van a ser más grandes. Por lo tanto, tenemos que evitar que haya una exagerada saturación en la pared o en la superficie MDF en la que estemos aplicando nuestro rociado porque si nos tardamos demasiado en dejar la aplicación ahí aplicándose, pues ¿qué va a pasar? Que se nos va a producir el tan odiado chorreo. Pero vamos a aprender poco a poco cómo evitar ese problemita. Pero no hay que olvidar que aquí estamos en un canal de carpintería, por lo tanto me voy a centrar en que conozcas las técnicas o los intríngulis correctos que tienes que saber para aplicar esta técnica de pintura a tus muebles de MDF o de madera. Y pensando en eso, lo primero que tenemos que saber es ese misterio que muchas veces no te dicen, que es cómo lograr un verdadero buen sellado. Y resulta que hay muchos productos para lograr un buen sellado previo a la aplicación de la pintura tanto en brocha como en spray, que es lo que estamos hablando hoy. Y resulta que el spray no nos va a permitir cubrir imperfecciones. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es lograr ese acabado lisito que querríamos en nuestro mueble. Si es de MDF tenemos que tapar las cabezas de los tornillos. Y para eso yo te puedo recomendar que utilices masilla de latonero, que en otros videos te he mostrado cómo aplicarla correctamente. Después de eso vas a escoger un buen sellador. ¿Cuál es un buen sellador para luego aplicar la pintura en spray? Pues yo he utilizado dos que me veo muy bien con ellos. Uno a lo mejor es más difícil de conseguir, que es una imprimación o un sellador o una base para el pintado que es blanca y es una base plástica que cuando seca te deja una superficie muy delgadita, pero que sí la puedes manejar porque ya va a terminar de cubrir algunas imperfecciones que puedas tener en tu mueble de MDF. Luego la vas a lijar y vas a aplicar una segunda capa y luego de esto sí vas a poder aplicar tu pintura en spray. Después de eso, a veces me han dicho que no consiguen ese sellador blanco, que cómo hago domingo, que en mi país eso no existe, pues puedes irte al sellador para maderas que se ha utilizado toda la vida. Lo más importante, yo de hecho utilizo mucho el sellador nitroceluloso, que es muy fácil de conseguir y te recomiendo que utilices el que viene listo para usar, para que no tengas tú que hacer ninguna dilución con tíner ni ninguna cosa por el estilo. Lo primero que tienes que saber es que lo más importante para el sellado del mobiliario de MDF no es su superficie lisa, resulta ser el canto, que parece ser eternamente poroso y que nunca nos queda bonito, como el que viste en los cubos que te mostré en las tomas anteriores. Pues resulta que eso cómo se logra, pues vas a aplicar tu sellador nitro, vas a lijar una vez que haya secado esa capa, después vas a aplicar nuevamente otra capa de sellador nitroceluloso, vas a dejar secar nuevamente y vas a pasar otra mano de lija y finalmente una última mano de sellador nitro en el canto, que va a cubrir totalmente ese poro tan molesto que nos queda a veces en los bordes de MDF. Con las caras principales o las caras lisas puedes hacer lo mismo, pero ya vienen bastante lisas y seguramente con la aplicación de dos buenas manos, previamente lijando entre mano y mano, vas a lograr un excelente acabado para poder proceder con tu pintura en aerosol. En cuanto a la técnica, te recuerdo tener dos factores siempre en mente, el trazo y la saturación. El trazo, lo que tienes que tener en cuenta es que sea un trazo continuo. Digamos que tienes que evitar romper el ritmo de la aplicación de la pintura. Si te estás moviendo de izquierda a derecha, trata de mantener una velocidad uniforme de aplicación en la que tú veas que no estás colocando demasiada pintura ni tampoco muy baja cantidad de pintura. De todas maneras, cuando uno aplica pintura en spray, es mejor estar pasándose por aplicar poca que por aplicar demasiado. Porque si aplicas demasiado, vas a tener que dejar que seque, luego lijar eso y lijar pintura es muy complicado. O sea que es mejor aplicar varias capas, aunque te estés pasando de poca aplicación, que aplicar una que te quede chorreada. Eso tengo siempre en mente. Además, cuando hablamos de la saturación, estamos hablando de la cantidad de pintura que estamos proyectando en nuestro mueble o en la superficie que estemos pintando. Y lo que tenemos que evitar, como ya te dije hace un ratico, es saturar demasiado. Porque aplicar mucha pintura no va a dar tiempo para que ella seque sin antes chorrearse. Y eso es muy fastidioso porque recuerda que la pintura cuando seca es plástica. Y si tienes que removerla con tu lija, pues va a ser muy incómodo porque la fricción va a generar calor que tiende a derretir la pintura. Entonces es mejor hazme caso. Traza continuamente y además ten mucho cuidado de no aplicar demasiada pintura. Vas a dejar secar una capa y luego vas a aplicar otra capa. Vas a dejar secar otra vez y tienes que aplicar otra capa. Es mejor que apliques dos o tres capas hasta que logres el color plano que está buscando, que es un color plano, un color sin gradaciones. Que no nos quede más clarito aquí, que más clarito acá. ¿Ok? Y otra cosa que es muy importante es que definas la técnica con la que vas a pintar. ¿En cuanto a qué? En cuanto a saber si vas a aplicar una mano, no vas a aplicar dando círculos, no vas a aplicar en forma de X, vas a tratar de aplicar de izquierda a derecha con la misma velocidad. Y una vez que dejes secar, puedes aplicar tu segunda mano con lo que llaman la técnica cruzada. Que es que si aplicaste la primera de izquierda a derecha, una vez que secó, vas a aplicar la próxima mano de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y luego puedes dejar secar, ver cómo está el resultado. Y si tienes que aplicar una tercera mano, vas a aplicarla nuevamente de izquierda a derecha. ¿Qué vas a lograr con eso? Cubrir mejor posibles porosidades o irregularidades del material que estás pintando. Y eso va a hacer que te quede mucho más pareja la aplicación de tu color. Que recuerda, ¿a qué se refiere parejo esto? A que quede un color plano. Que no esté más clarito o más brillante acá que allá. Así que sigue estos pasos y seguro, poco a poco vas a adquirir una técnica que va a tener como todo un profesional. Y para lograr ese acabado increíble que tanto quieres en tu mobiliario, recuerda leer las instrucciones para establecer, sobre todo, el tiempo de secado adecuado. Y hazme caso en esto que te voy a decir. Aunque la lata te ponga que en 6 horas está listo y seco tu producto, pues resulta que no va a ser así. Yo te sugiero que si vas a hacer un mueble que va a ser tocado, que vas a tener que trasladar, al menos deje de secar la última capa de pintura entre 24 a 36 horas. Porque si no, va a estar seca, la vas a tocar la primera vez, te va a parecer que está todo muy bien, pero apenas la apoyes, bien sea tratando de cargarla de un sitio a otro, o la reposes sobre cualquier otra cosa, esa capa de pintura sigue siendo un plástico que está muy débil. Va a parecer algo así como goma. Entonces ella se va a perder su forma y esa marca va a quedar en tu mueble. Y para evitar eso, simplemente lo que tienes que esperar un poquito más para poder moverlo del lugar y llevarlo al sitio donde lo quieres colocar. Y ya sé que con ver este video eres todo un experto pintando y que para eso entraste a verlo. Pero resulta que quiero comunicarte que no te vayas a olvidar que en la caja de inscripciones te estoy dejando una guía en PDF que puedes descargar totalmente gratis para que aprendas a hacer muebles con melamina, que son ese nuevo material que a veces nos vuelve loco porque no sabemos cómo manejarlo. Pues bien, vas a entrar en patreon.com slash domingofreire en el post que te deje en la descripción y ahí vas a encontrar un archivo descargable que te da tus primeros pasos para que trabajes perfectamente con este material. Y antes de irme, quiero dejarte por acá todo lo que tienes que hacer en este video porque recuerda que además de darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos en tus redes sociales, me puedes dejar tu comentario con una sugerencia de qué quieres que haga en próximos videos. Y además le vas a dar a suscribirte para que sepas todo lo nuevo que traigo en este canal para ti. Por lo pronto, recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Este es tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna y por acá te voy a dejar un par de sugerencias para que puedas ir aprendiendo más de carpintería porque antes de irte de este canal ya tienes que convertirte en todo un experto carpintero. ¡Gracias!